Extrañas México, yo sé que siempre... Porque ya está aquí el tequila. ¡Uy! ¡Reina! ¿Cómo crees? ¡Qué barra! ¡Mi Jackson! ¡Mi Jackson! Oye, es que aquí no se pierde el tiempo. No, no, aquí de volada. ¡A su mecho! Muchas gracias, gracias. ¡A su mecho, mi amor! Mi mojito, ya me prendí. Pues ahora te lo tomas, comadre. A ver, mi reina. Digo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? No, mira, mira. Oye, mándame girando en un tacón, mamita. A ver, ¿pero tú cómo te tomas el tequila? Yo así, ¿tú? Yo, yo la verdad, a mí no, no, la verdad que a mí me gusta hacerlo así. Te voy a decir, yo le echo ahí mi limoncito y le echo directo su salecita. La prueba de la sal, hay que agarrarse. Y luego... Sí, qué horrible es eso, ¿verdad? Se ve así como Nagush, mi reina. Hija, me da mucho gusto verte y verte también, ¿eh? Primero, este va por México. Por verlo bien, por verlo libre, por verlo feliz. Pues eres la única que lo ves así, así es que voy a brindar por eso, güey. Por eso brindo, por eso brindo. Para que este brindis... Para verlo así. Para que este brindis se haga. Y que la próxima que nos tomemos aquí, la estemos festejando realmente. Ojalá, yo brindo por eso también. ¿Hidalgo o qué? Me le saca. ¡Esas son viejas, caramba! ¡A la pedra infante, mi reina! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! Como que está entrando al cuerpo. Que no se vaya la botella, ¿eh? Oye, qué cosa, qué rico. Se siente uno en casa. ¿Verdad? Oye, este cántano, ¿no? Equivocada. Para todas las que se han equivocado... Y a todos los que se equivocaron conmigo... Equivocado. Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente Ven Te triste No ¡Gracias por ver el video!